¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció.